Y así vamos a ver, bueno, vamos a ver si nos toca, pues algún, alguna estrellita de estas, ¿no? Bueno, Roben, Lewandowski, bueno, alguno de estos de la Bundess y podemos hacer algo con él porque me faltan monedas, nada más que tengo 238.000 monedas, así es que no puedo hacer ni siquiera un pack opening, y mira, me ha venido genial esto, ¡de toma! ¡Vamos ahí, Lewandowski, vamos ahí, Lewandowski, vamos ahí, ahí está, Lewandowski, 4 estrellas en filigranas, 4 con la pierna mala, 87 de tiro, 93 de tiro, más brutal posible, 94 de regate, bueno, yo creo que este Lewandowski me va a venir bien para venderlo y poder hacer un pack opening para que, bueno, pues para que estemos un ratito en directo, vamos a ver qué más me ha tocado por ahí, oye, no está mal, ¿no? Company ahí, bueno, fijaros, ahí lo guardamos, y vamos a ver qué más hay por aquí, bueno, un poquito más, ¿no? Un poquito más, bueno, fábregas, desfábregas, bueno, no está nada, nada mal el sobre, Gachowski, Xavi, bueno, bueno, pues no está nada mal el sobre que me ha tocado, la verdad es que muy contento porque Lewandowski, si no recuerdo mal, está en medio millón de monedas, así es que, bueno, vamos a poder venderlo por ese precio, vamos a ver ya puestos que nos toca en el otro, bueno, vamos a ver, vamos a ver, 100.000 moneditas, bueno, increíble, ¿eh? Vamos a ver, ahí está, seguro que lo quieres comprar, bueno, vamos a ver qué nos toca, a ver si nos toca otro crack de estos, ¿vale? Otro mega crack y, bueno, ya, la triunfada total, aaaaaaah, júntela, bueno, vamos a ver, vamos a ver, porque siempre suele dar sorpresa, igual hay un Neymar por ahí o un Cristiano Ronaldo o algo de eso, jajaja, no creo, pero bueno, vamos a ver, nada, nada, no hay, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, eh, poquita cosa, poquita cosa, la verdad es que, mira, bueno, el start client este, nada, no hay nada, no hay nada, pero bueno, no, no nos vamos a quejar, ¿no? 200.000 monedas que me he gastado, eh, nos ha tocado Lewandowski, con eso ya hacemos medio millón, lo venderé, ¿vale? Pero antes voy a jugar un poquito con él, ¿no? que habrá que probarla, si es que me ha hecho unos partiditos, os dejo con unos goles, venga, vamos pa' allá. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Me di cuenta enseguida que la culpa de esto no la tenía yo La culpa fue de Natasha Sí, fue de Natasha Sí, fue de Natasha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!